El municipio de Loja, a través de la Jefatura de Promoción Popular y la Dirección de Obras Públicas, lleva adelante la construcción del cerramiento del Área Verde de Chuchuguaico. La obra inició hace dos semanas y si las condiciones climáticas son favorables, prevén culminar en unos 30 días. El objetivo es hacer un cerramiento que es de 99 metros lineales en total, cerramiento de malla, construcción de bordillos alrededor de todo lo que es parque y colocación de adoquín que provee el municipio, excavación de la canchita de fútbol y reposición de material de compactación. El presidente del sector, José Ángel Acaro, señaló que luego de las gestiones respectivas ante la municipalidad, se dio luz verde a esta intervención necesaria y ahora se cristaliza de a poco la obra. Yo como presidente estoy agradecido principalmente al señor alcalde Jorge Bailón Abad, en el cual nos ha tomado en cuenta para realizar esta obra muy importante. Chuchuguaico posee una extensa área verde que consta de canchas de coavole, fútbol y básquet y el cerramiento será una obra complementaria para que este espacio se encuentre en óptimas condiciones para el disfrute de la niñez, juventud y las familias de este sector. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.